La empresa electrificadora de Santander está invitando a la Junta de Acción Comunal a participar del concurso Navidad 2021 Encendamos la Navidad. El concurso está abierto en dos modalidades. La primera dirigida a barrios y en este caso serán los presidentes de Junta de Acción Comunal quienes deberán realizar la inscripción de cada una de sus comunidades. Estaremos premiando cuatro barrios en Bucaramanga, tres barrios en Barranca, dos en Girón, dos en Piedecuesta y dos en Florida Blanca. En este año ha dicho la empresa de entregar la iluminación navideña a tu barrio. Los municipios que se inscriban al concurso también tienen unos criterios de calificación definidos que es importante que conozcan y gestionen. Entre ellos se encuentra el cumplimiento de pago de las obligaciones o servicios que esa les presta tanto a la comunidad como a la misma administración municipal. La actualización de datos de cuentas de energía. La gestión que puedan realizar y mostrarnos a través de sus redes sociales con la finalidad de ser ganadores de este concurso, lo cual podrán hacer a través de las redes oficiales de Twitter y Facebook siempre etiquetando arroba esa grupo EPM. Para este concurso se envían los parámetros del mismo a través de la Junta de Acción Comunal de cada municipio. Los barrios que se inscriban al concurso deberán tener en cuenta que son varios los criterios de calificación que les permitirán ganar puntos y llegar a ser ganadores en esta oportunidad. Entre ellos se encuentran el cumplimiento de obligaciones con los servicios que esa les presta en su comunidad, la vinculación a ofertas como paga tu medida, energía prepago, actualización de datos, vive somos, las publicaciones que realizan en redes sociales y este punto es muy importante, podrán hacerlo desde Twitter, Facebook, siempre etiquetando arroba esa grupo EPM. También los parámetros se pueden encontrar en la página de la electrificadora de Santander www.esa.com.co Gracias por ver el video.